Le tengo los detalles de esta actividad municipal. Integran una nueva comisión para mejorar el autotransporte urbano en la frontera. Ya le voy a contar. Y un niño nombrado soldado por un día como parte del programa de acercamiento del ejército con la población civil. Le voy a compartir la historia completa un poco más adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Irán González y esta es la información. El cadáver de un hombre que presentaba señales de tortura y al menos nueve lesiones producidas por arma blanca fue localizado en un predio cercano al sector conocido como Las Antenas, esto en la colonia Héroes. El cuerpo estaba cubierto con una cobija en un predio despoblado y fue ubicado minutos antes de las 4 de la tarde de hoy por una persona quien caminaba por la brecha. El cuerpo es de complexión regular, de tez blanca, de 30 a 35 años de edad, barba de candado de cabello corto. Se encontraba en un paraje ubicado a unos 300 metros de un sector de escalinatas en las cercanías de la calle Río Yaqui Final, esto en la colonia Héroes. Aquí los momentos en los cuales personal de la funeraria en turno realizaban el traslado del cadáver de esta persona. Se recolectó evidencia, el cobertor y algunos otros artículos que sirven también como parte de esta indagatoria. Una muerte violenta más en la frontera. Esta fue antes de las 4 de la tarde de hoy. No hay hasta el momento identidad de la persona. No portaba entre sus pertenencias ningún documento que acreditara su nombre. El cadáver fue atalado ya a la morgue esta tarde para la necropsia correspondiente y también estar en posibilidad de obtener mayor número de datos o información sobre la indagatoria de este asesinato. Estaba envuelto en un cobertor con signos de violencia y por lo menos 9 lesiones producidas por arma blanca. Esto a simple vista únicamente son los datos preliminares de este nuevo homicidio.